Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Elizabeth. ¿Elizabeth qué auto traes? Una Ghost A3. ¿De qué club son? Somos del Club Lomaché. ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro, que sin que la máxima velocidad nos acompañe. Aquí está el que manda. Alex de Paseos, la Durango, la Toclase Papá. Y todos en el año del sur, en un carro colorado, traía 100 kilómetros de copa. El soplón, que no sabía de noche a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!